Arracha el León. Bueno, en primer lugar quería comenzar felicitando en nombre de mi grupo parlamentario a las representantes del CERMI y a todas las personas, al fin y al cabo, que han impulsado esta propuesta, que han trabajado para que lleguemos a este punto y la podamos debatir hoy en el Pleno. Creo que siempre es motivo de alegría poder debatir en esta Cámara una iniciativa legislativa popular y por ello quería darles las gracias por su esfuerzo y su trabajo incansable hasta llegar a este punto. Y lo digo porque somos perfectamente conscientes de lo complicado que puede llegar a ser para cualquier colectivo, para la ciudadanía en su conjunto, conseguir traer hasta aquí una propuesta. Esto debería, de paso, invitarnos a una reflexión a todos y a todas las que conformamos esta Cámara sobre cómo podríamos facilitar este proceso. Y, sobre todo, y aquí adelanto el principal motivo por el que vamos a apoyar misión a trámite de esta iniciativa, sobre cómo podemos garantizar que, una vez que todas esas propuestas, fruto de trabajo incansable de la sociedad civil, lleguen aquí, sea una obligación de esta Cámara, no solo que debatamos sobre ellas, sino también que sean tomadas en consideración. Y es que el tema que nos ocupa hoy no es cosa menor. En el Estado español hay dos millones de personas en situación de dependencia. Es decir, personas que precisan de la atención de otras personas o de ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida cotidiana, o personas que necesitan de algún tipo de apoyo para su autonomía personal. En este sentido, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la que conocemos como la Ley de Dependencia, supuso un gran paso hacia adelante. Aún con sus déficits y con sus limitaciones, como por ejemplo el hecho de que el artículo 18.1 haya dejado de ser una excepción para convertirse casi en la norma, afectando muy especialmente a las mujeres que tienen personas dependientes a su cargo, que ven muy limitadas sus posibilidades de tener tiempo para dedicarse a algo que no sean los cuidados de la persona dependiente. Pero bueno, que a pesar de ello, en general, tenemos muy claro que esta ley fue un primer paso y un primer paso importante. Pero el Gobierno del Partido Popular, en vez de aprovechar este punto de salida sobre el que seguir avanzando, prefirió retroceder, prefirió dar pasos atrás. Y por eso aprobaron el Real Decreto Ley 20-2012, que, por un lado, rebajaba un 15% las prestaciones económicas de los cuidadores y cuidadoras familiares y restringía los pagos de carácter retroactivo, y que, por otro lado, revisaba al alza el copago, al introducir nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios y de las usuarias. Esto nos ha dejado, señorías del Partido Popular, con 400.000 personas en lista de espera, más de 150.000 personas que han fallecido en los últimos cinco años sin recibir las prestaciones o los servicios que les habían sido ya reconocidos por la ampliación de los plazos de seis meses a dos años. 170.000 personas fuera de la cotización a la Seguridad Social y de ellas, otra vez, 146.000 eran mujeres. Sin olvidar, además, el recorte de casi 4.000 millones de euros en dependencia. Mencionaba ahora el copago, y es que se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema. Estas aportaciones están a límite, señorías. Han supuesto una reducción grave del patrimonio de las personas en situación de dependencia. Y esto es precisamente lo que nos preocupa de la propuesta recogida en esta ILP, que, si bien tenemos claro que puede suponer una pequeña mejora, creemos que puede traer como consecuencia, como resultado, la legitimación de un sistema como es el del copago y, al fin y al cabo, acabar alimentando las ansias de privatización en materia de dependencia que está demostrando que tiene el partido en el Gobierno. Esta propuesta pide que se instaure el copago según capacidad económica y otra serie de criterios, de manera que las personas que perciban rentas superiores a 1.300 euros mensuales deban sufragar parte de la atención que reciben en concepto de ayuda a la dependencia. Pero nosotros consideramos que, legitimando el copago, que naturalizándolo abrimos la puerta a la destrucción de un sistema que debería ser universal y que debería ser garante de un derecho subjetivo. El copago, en el ámbito que sea, es aceptar volver a pagar por unos servicios públicos que ya pagamos entre todos y todas a través de los impuestos. No se puede jugar con los derechos de aquellos que, por su situación de dependencia, requieran de los servicios prestados por la Administración pública. Porque, señorías, la autonomía es un derecho, no es un privilegio para quienes tienen ingresos suficientes como para permitírselo. A nuestro juicio, la Ley de Dependencia, sin ninguna duda, necesita de una reforma urgente. Eso lo tenemos claro. Pero creemos que el primer paso de esta reforma debe ser la derogación del Real Decreto 20-2012 y garantizar, vía presupuestos generales del Estado, que todos los recortes en dependencia sean restituidos y, además, sean restituidos de manera inmediata. Lo que no podemos permitir, señorías, es que sean las personas en situación de dependencia o sus familias quienes palien, quienes compensen de su bolsillo los recortes en dependencia que ha hecho el Partido Popular. Nuestro compromiso con las personas en situación de dependencia es muy claro y también lo es nuestro compromiso con la democracia y con la participación ciudadana. Por eso, tienen nuestro apoyo para que esta ILP sea tomada en consideración y, entonces, presentaremos nuestras enmiendas en el sentido de nuestras propuestas de hoy. Es que, Ricasco, muchas gracias.